Gracias por estar acá. Y gracias a la W. Tiempo, espacio y memoria. Hablemos de eso. ¿Por qué memoria? ¿Por qué tiempo? ¿Por qué espacio? La memoria es prácticamente la base de todo lo que uno hace. Y cuando se tiene en mi edad, tiene una carga grande en la memoria de muchas cosas. Por ejemplo, yo me crié en el África. Ya lo he dicho muchas veces, pero en la memoria se reviven cosas que de pronto yo había olvidado. Hoy acaricié a ese muchachito de color, inadorable, como de ocho años. Y me sentí con mis amigos y mis compañeros del África. Fíjate tú, a pesar de tanto tiempo que ha pasado. Y ese muchachito de ocho años me hizo preguntas de una inteligencia que me dejó aterrado. ¿Qué le pregunto? Cosas así como, como me está preguntando, hablando de... ¿Usted diferencia la temática de la conceptualidad? Eso es una pregunta que no la hace sino un especialista. Total. Entonces, vámonos a la memoria. La memoria, bueno. Entonces, la memoria desdibuja. Cuando uno coge un recuerdo visual, puede ser emocional, puede ser auditivo, ese recuerdo se desdibuja. O sea, se distorsiona. Y esa distorsión es la expresión en la pintura. Yo quisiera irme a esa memoria suya de hace 70 años, de esa primera exposición que tuvo en el Museo Nacional. ¿Qué recuerda de esa exposición? Recuerdo que era muy mala. Muy mala. ¿Mala en qué sentido? En todo sentido. Uno a esa edad, cuando tiene esa edad, cree que uno es un genio y cree que puede ir avanzando. Cuando en el fondo, una de las cosas que tiene el tiempo es darse cuenta que precisamente por aprender mucho, uno aprende que no es tan importante como uno cree. Y lo digo de verdad. Y eso me tranquiliza porque así puedo trabajar. Eso cuando esperan de uno que tiene que ser genial, que entonces uno tiene que vivir como amarrado porque me dijeron genial. Va a ser cara de genial. Cara de genial es así. No. Yo, al contrario, creo que el tiempo me ha permitido corregir errores. Y esos errores los ha corregido, los ha superado seguramente. Y además, usted ha formado a muchos artistas. Usted ha sido maestro. No. Yo, mira, te voy a explicar. Yo fundé un taller que fue estupendo. Nunca enseñé. El arte no se enseña. Mi trabajo fue una cosa que a mí me encanta, que es el cine. Entonces, yo hacía audiovisuales sobre artistas del siglo XX. Nunca me vieron pintar a mí. Y nunca les enseñé. Era, éramos un equipo y terminamos haciendo cine. Y ahí viene una cosa que quiero aclararla. El cambio de lo análogo a lo digital me hizo dejar el taller. Porque yo trabajaba mucho en análogo, en las cámaras de... Y en el fondo, con el tiempo, entra esa teoría digital que cuando entró fue muy incipiente. Ahora ya es muy perfecta. Se va perfeccionando porque cada momento... Yo, por ejemplo, yo tengo ya cámaras en 4K con una imagen muy aceptable. Pero ya hay 8K, ya hay 10K. Entonces, dice, no, aquí me quedé. Pero la tecnología influye mucho y es muy importante. Y eso hizo que yo dejara el taller porque en el 79 al 80 estaba filmando una película. La película la filmaba en una técnica que era el Kodakron de Kodak. Y había que mandar los roches y los rollos hasta Nueva York. Ya el laboratorio de Canadá, de Panamá, lo habían quitado. Y entonces, venía la respuesta a un mes. Imagínate, tú dirigiendo una película y al mes ya se me iba, como dicen, la paloma. En fin, un desastre. Entonces, ahí... Y por otro lado, aquí cabe hablar de dos personas. Nicola Yola era una mujer bellísima, francesa, que era la figura de esa película. Y la otra era mi gran amiga, Marta Trava, que fue una gran crítica de arte. Y murieron en este avión en el año 82, en un accidente equivocado. Y eso me hizo a mí dejar todo. Mire usted, hablando de todas estas experiencias, de estas vivencias, Miria se trae su vida y dice, ¿me he equivocado en qué? ¿De qué? ¿He equivocado? ¿He fallado en qué? Cada que hago una obra, pregúntale a Felipe, paso por un periodo en que no... Creo que se perdió la obra. Y entonces, a punta de trabajo, sin nada de intelectualismo, a punta de trabajo físico, vuelvo y la reconstruye. De manera que doy gracias de que llegué hasta el final, pero es que el final no, nunca es final. En la mente queda, en la que viene voy a corregir lo que faltó acá y así. O sea que no le tiene miedo al fracaso. Yo creo que el mundo experimental es para mí lo más atractivo y la manera de mi vida. Yo detesto comprometerme con, por ejemplo, con un estilo determinado. Es como repetirse uno con una marca. No, yo vivo con una curiosidad enorme. El cine, las fotos, la fotografía, los viajes, la gente. Y todo eso lo voy almacenando y lo convierto en imágenes visuales. David, usted es contemporáneo de maestros como Negret, como Grau. ¿De ellos qué relación tiene con ellos, tuvo y qué le queda del arte de ellos? Ahora que vine aquí me acordé tanto de Enrique que fue mi gran amigo. Enrique era como cómplice más que amigo. Era una maravilla. En Nueva York lo tuve haciendo gimnasia conmigo en un pueblo que se llama Woodstock. Y él se aburrió y me dijo, yo me voy a Nueva York, yo no aguanto esta vida sana. Enrique era magnífico. Alejandro Obregón, muy amigo también. Alejandro era otro lenguaje. Alejandro se tomaba un ron con Coca-Cola y tenía el lenguaje más maravilloso hablándole. Yo creo que oír a Alejandro hablar era... Empezamos a las 8 de la noche y terminamos a las 8 de la mañana. Ah, no, estaba bueno. Negret era muy, muy... Negret en Nueva York tenía un apartamento que lo llamamos La Nevera, porque era todo blanco, muy esencial en su obra. Era muy rígido y muy fiel a su gran obra que era muy interesante dentro de la pintura, la escultura abstracta. Y se me vía a la cabeza Eduardo Ramírez Villamizar también, gran artista, muy amigo también. Ok. De los contemporáneos, del arte contemporáneo, ¿qué cree del arte contemporáneo? No, el arte contemporáneo lo que pasa es que las comunicaciones mundiales se abrieron y ya no hay, ya no hay, digamos, pintura colombiana ni pintura, sino desde entonces. El arte actual contemporáneo en el mundo entero está muy ligado al flash del éxito publicitario, sobre todo, por ejemplo, el valor. Que un plátano en una cosa cueste 120 millones de dólares es un espectáculo que asombra y todo eso. Yo creo que, como decía Balzac, el arte que no asombra no es arte. Entonces hay que decir, el plátano como obra de arte asombra a todo el mundo. Es imposible, las cantidades de posibilidades conceptuales son tan divergentes, son tan divergentes que es imposible. Yo hago una cosa y hay millones de gente haciendo cosas. Tú ves las revistas en internet. Hoy en día, por ejemplo, el mundo virtual que se ha creado a través, después de la pandemia, uno ve exposiciones, es por internet. Y puedes ver cualquier sala de cualquier parte. Yo estoy al día en todo. ¿Ya aprendió? ¿Aprendió? ¿Yo qué? ¿Aprendió a ver redes sociales? Yo, bueno, no tanto, yo no me pego todo el día en una pantalla, pero sí tengo un iPod y ahí me pongo a mirar todas las noches las galerías y todo, claro. Y todo me interesa y todo me crea problemas. Y cada que veo algo, a ver cómo estoy yo contra este y así. Claro. Y claro, hay artistas que me interesan mucho. Por último, ¿qué le falta a usted por hacer? Mucho. Unos 40 años más de trabajo. ¿40 años más? 40 años o 60. A mí me gustaría. Yo soy muy contento. ¿Por qué? ¿Quiere que me vaya o qué? No, pero por favor no, quédese conmigo. Ah, bueno, y además contigo. Yo tengo amigos que me dicen, a los bobos se les aparece la Virgen, cuando me ven al pie retratado o en reportajes con una muchacha como tú. Así que se me apareció la Virgen. Tan divino, David Mansur, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!